Nos quedaremos mucho tiempo. No quiero problemas cuando no esté. Como lo desees, Sultana. Sultana. Terminaré pronto su embolag. Sultana. Desafortunadamente, Su Majestad, el Sultán no ha ordenado que la preparemos. ¿Qué es lo que dices? ¿No quiere que vaya? ¿Y Mehmet? ¿Y Mariam? Ambos irán, Sultana, y con ellos... Continúa. ¿Quién irá? La señorita Firuse irá con ellos. Adelante. Mariam. ¿Qué sucede, Mariam? Contéstame, Mariam. ¿Te pasa algo? No quiero ir al Palacio de Casa, Su Majestad. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque oí que Firuse irá con nosotros, Su Majestad. ¿Tienes algún problema? Claro que no. Y puede ir donde lo desee con ella. Pero yo no, padre. Si mi madre no viene, yo no iré. ¿Tú tampoco deberías ir? Tengo derecho a conocer la razón de esta decisión. Y tú deberías cuidar tus palabras. No eres quien para darme órdenes. Claro que sí. No depende de ti. Mehmet, Mariam, ¿acaso han olvidado que estoy aquí? Disculpe, madre. No permitiré que se hablen así. No quiero que nunca más peleen entre ustedes, ni siquiera por mí, ¿entendido? Mariam, amor mío. Escúchame, cariño. Es la última vez que interfieres en los asuntos de tu padre. Yo solo quería... ¡Eso está prohibido! No solo es tu padre. Es el sultán. Nunca olvides eso. Ve, discúlpate. Y no lo molestes más. No. No permitiré que incluya a Firuse en nuestras vidas. ¿Qué tiene que ver Firuse con esto? ¿Por qué nadie me dice lo que está pasando? Firuse es la favorita del sultán, ¿lo sabías? ¡Moriam! Sultana, tengo buenas noticias. Su majestad el sultán se retractó y no llevará a la señorita Firuse al palacio de casa.